Esta moneda Su hermosura había deslumbrado con sus enlancos Esta moneda Tengo la voz Y hoy, a la vida y mi amor es el pecho de la mujer Que fue el ritmo que acababan con quitos, y bonitos Moquitos que provocan el rolo del amor Que fue el ritmo que acababan con quitos, y bonitos Con mi voz de otro El pago de los ojos ¡Es la segunda voz! ¡Adiós compadre! ¡Saludos a San Isidro compadre! ¡Caredas! ¡Vamos, Limpas! ¡Saludos para Tamaulipas! ¡Puntamos, amigas! ¡Puntamos, amigas! ¡Puntamos, amigas! ¡Pecho los ojos! Son los Eros ¡Puntamos, amigas! ¡Cuando me miras! ¡Cuando me miras! ¡Puede ser que estoy soñando! ¡Puede ser que estoy soñando! ¡Y no quiero amanecer! ¡Andan pa' allá! ¡No están desesperadas! ¡Adiós! ¡Es San Juan y Mar! ¡Puede ser que estoy soñando! ¡Con sus encantos! ¡Es San Juan y Mar! ¡Es San Juan y Mar! ¡Es San Juan y Mar! ¡Adiós! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sale cojane! ¡Fájate muy buenas! ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, sino.